Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo desactivar la verificación de dos pasos de Microsoft Office. Vamos para allá. Para esto es muy fácil, solo tenemos que iniciar sesión, ir a opciones de seguridad avanzada, después seguridad adicional, verificación de dos pasos y le damos en desactivar. Seguimos las instrucciones que aparecen en la pantalla y luego se desactivará esta opción fácil y rápido. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.